Sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego si no mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová? ¿Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Eso está en Isaías 42, 18 Oremos, Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, tú has sido fiel, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos cada día, Señor, honrarte. Inspíranos ahora para hablar tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Bueno, vamos a hablar un poco de la familia. Aquí escogí estos versículos Y es que uno puede tener ojos y no ver, y puede tener oídos y no escuchar. Y lo interesante aquí es que nosotros realmente podamos escucharnos. Porque, por ejemplo, hay un principio de familia que es el matrimonio. Aquí tenemos dos familias, o sea, la hermana Claribel y yo somos una pareja y el hermano Fernando Sierra Calvo y la hermana Melanie son otra familia. Claro, si nos unimos somos una, pero ya ellos son una, pero ya ellos son mi familia extendida. Entonces, porque ellos, porque ellos, aquí somos la familia Sierra Calvo, pero allá ya son la familia Sierra Vargas. Yo soy Fernando Sierra Santiago, él es Fernando Sierra Calvo. Por eso yo me quedo así, ¿a cuál de los dos llamaría para orar? Entonces, bueno, gracias a Dios nosotros ya estamos solos. Ya yo salí de mí, de mi compromiso. Estoy libre. Para disfrutar con mi esposa. Ya ellos son apartos. Si el Señor viene, nos vamos los dos y ellos no sé cómo harán. Porque ya ellos son responsables. En verdad que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Recordemos esto. Es posible que ustedes lo sepan, pero yo quiero recordárselos. Es la unión de un hombre y una mujer. Es un compromiso moral. Que conlleva un trato afectivo. Debe haber fidelidad. Debe haber ayuda y respeto recíproco. El matrimonio es un contrato definitivo. Sirve para perpetuar la especie. Y se puede romper en cualquier momento. O sea, se puede romper. El problema es que algunos creen que no se puede romper. Y por eso juegan con el matrimonio como si fuera algo irrompible. Pero si usted juega con el matrimonio lo más seguro es que se le va a romper. Porque hay esa posibilidad. ¿Cómo se puede romper? Por la muerte. La muerte lo puede romper. O sea, que si nada más fuera eso ya usted no podría contradecirme que se puede romper. La muerte lo puede romper. La infidelidad lo puede romper. La falta de confianza puede romper una pareja y por ende una familia. Entonces ¿Quién lo rompe? ¿O quién es posible que lo rompa? Bueno, a los primeros que señala Dios que lo pueden romper son a los padres de una pareja. Porque fíjese que dice que el hombre estaba solo. Y Dios dijo le haré ayuda idónea. Y le hizo una mujer al hombre y se la trajo. Y él dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona. Y entonces dice por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos. Sino una sola carne. Entonces allí hay tres aspectos. Uno que es un acto legal legal porque el matrimonio en Colombia tiene un efecto civil. Por ley el matrimonio debe efectuarse civilmente. Como nosotros reconocemos la ley del Estado lo hacemos. Tenemos pastores que casan con efecto civil. también es un acto religioso. El acto religioso es el que oficia el pastor aquí en el templo. Para nosotros este tiene si se le pudiera decir mayor importancia que el otro. De hecho uno se va de luna de mieles cuando el pastor solemniza la unión civil. Y digo solemniza porque el pastor no casa. La iglesia no casa. Y entonces podemos decir que la iglesia tampoco divorcia. ¿Ve? Tampoco. Porque ¿quién se casa? Pues uno. Yo a mi esposa cuando yo dije un poco de verdades que me he comprometido el pastor me preguntó ¿usted promete amarla? Y yo dije amén sí prometo y bien duro. Y si usted promete cuidarla en la enfermedad amén sí y cómo usted comprueba eso que tiene para mostrar que es verdad lo que usted está diciendo. Y yo dije aquí están unos anillos. Se los di al ministro el ministro oró me los devolvió y entonces yo le coloqué el anillo a mi esposa y yo iba repitiendo ¿verdad? Yo prometo amarte cuidarte sustentarte y por medio de este anillo me caso contigo. ¿Quién casó a quién? El pastor no me casó yo me casé con ella ella hizo lo mismo y se casó conmigo. ¿Eh? O sea es que la iglesia no casa ni el pastor casa la pareja se casa y luego esa unión tiene un efecto biológico que es lo que la Biblia llama y ya no serán dos sino una sola carne ese es el aspecto biológico del matrimonio cuando dejan de ser dos y se convierten en uno. Entonces enseguida que a Jesús le preguntaron si por cualquier causa se podía se podía repudiar a la mujer en el matrimonio el Señor dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió pero el principio no fue así y entonces repite lo que ya yo dije de Génesis que por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos sino una sola carne y entonces dice y lo que Dios juntó no lo separa el hombre entonces fíjese que se está refiriendo a los padres porque por esta causa dejará a su padre y a su madre o sea que los que primero pueden incidir en que se rompa son los padres y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre o sea se unirá a su mujer y formará todo aparte dicen en mi tierra el que se casa quiere casa dicen también es por eso y es importante para que no se rompa algo porque mire uno se casa por satisfacer cuatro necesidades básicas una es la sexual porque ya dije que el matrimonio también es para perpetuar la especie claro en este tiempo no creen eso la mayoría como que no creen eso porque no quieren tener hijos pero el matrimonio es para perpetuar la especie lo primero es para no estar solos y lo segundo es para perpetuar la especie por eso dice crecer y multiplicados y entonces es para gobernar el co-gobierno o sea por eso dice el apóstol Pedro que los maridos deben ser sabios al convivir con su esposa y como son sabios como lo muestran dice dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como reconocen eso dice estimándolas como coherederas de la gracia juntamente o sea que yo le doy honor a mi esposa cuando yo reconozco que ella es coheredera conmigo de la gracia o sea que somos partícipes juntamente somos coherederos o sea somos dueños de la misma riqueza tenemos el mismo valor y claro cuando esto no se da empiezan los problemas entonces yo decía que hay que llenar una necesidad uno se casa para llenar cuatro necesidades básicas de ahí se desprenden las demás una es la sexual otra es la económica otra es la emo afectiva y otra es la social el primer o sea el primer ítem por el que se rompe un matrimonio en latinoamérica es por la falta de comunicación y de esa falta de comunicación ¿en qué? en las cuatro necesidades básicas o sea el primer renglón de causal de divorcio es la parte sexual que algunos incluso en la iglesia cuando uno menciona sexual se escandalizan y en una congregación cuando yo empecé a enseñar de familia dijeron uy ya viene este hermano a hablar de esas porquerías cuando fue Dios el que hizo esa forma y Dios no hace porquerías entonces Dios estableció esa forma para el matrimonio para formar la familia para crecer y multiplicarse y debe ser dice deleítate con la mujer de tu juventud ¿verdad? ¿por qué se han de derramar las aguas de tu pozo por las calles? sean sólo para ti que no se derramen por las calles o sea que la pareja debe disfrutar de su unión sexual porque aunque a usted le parezca que no es así la falta de comunicación en este aspecto conlleva a muchos divorcios e incluso en este tiempo nosotros estamos temerosos porque incluso en las congregaciones se está viendo muchos rompimientos y pareciera que no pero ese es uno de los indicativos y el segundo aunque no parezca es la economía porque muchos tienen problemas por la parte económica no se ponen de acuerdo en el reparto del botín yo le llamo así porque resulta que un día a David cuando todavía no lo habían reconocido como rey él salió a una batalla tenía 600 hombres pero cuando regresó su campamento había sido saqueado él consultó con Dios porque los 600 hombres al encontrar su campamento saqueado se habían llevado a las mujeres de ellos se habían llevado los niños se habían llevado todas sus pertenencias habían quemado el campamento y hablaban de apedrear a David y entonces David consultó con Dios iré detrás de mis enemigos y el señor le dijo si ve me los entregarás si te los entregaré los alcanzaré si los alcanzarás y entonces salió pero cuando iba saliendo hubo 200 hombres que dijeron estamos cansados no podemos ir al campo y entonces le di bueno entonces quédense con el bagaje y se quedaron con todo el bagaje todo el bagaje o sea todos los pertrechos y se quedaron con ellos y se fueron 400 a la batalla Dios les entregó a los enemigos recuperaron a sus familias recuperaron gran botín y entonces regresaron muy contentos porque Dios los había bendecido y cuando venían llegando los 200 que se habían quedado salieron a recibirlos como cuando llega el padre de familia o la madre y los hijos salen ¿qué nos trajeron? ¿qué nos trajeron? ah bueno los 200 salieron a mirar a ver que les habían traído pero unos hombres malos dijeron unos hombres malos dijeron no, no, no estos son unos cobardes pusilánimes se quedaron en el campamento ah y que cansados tremenda excusa pero David dijo no hermanos míos eso no lo hagamos así porque el mismo derecho tiene el que sale al campo como el que se queda con el bagaje y eso se volvió costumbre en Israel que la misma parte le correspondía al que salía al campo como el que se quedaba cuidando las cosas usted sabe que por lo general ahora no se da mucho de pronto aunque todavía hay familias que el esposo sale a trabajar bueno yo he conocido algunos en que el esposo no conseguía empleo y él se quedaba y la esposa que tenía empleo salía a trabajar entonces él lavaba los chismes él cuidaba a los niños los llevaba al colegio y todo el mundo en el barrio los criticaba pero ella era la que tenía empleo y él tenía el empleo de cuidar la casa porque nos han hecho creer que cuidar la casa no es nada ¿qué hace tu papá? no, mi papá no hace nada ¿o qué hace tu mamá? ah, mi mamá está en la casa sí, pero y en la casa ¿y qué se hace en la casa? los que hemos trabajado en la casa sabemos que en la casa se hace mucho ¿verdad? pero a veces los problemas económicos vienen porque el señor de la casa no comparte con la señora de la casa del botín es que yo soy el que trabajo aquí bueno, sí y el que se quedó en la casa no estaba trabajando porque si tiene dos muchachos usted sabe lo que es cuidar dos muchachos cuando yo fui misionero en Panamá por cada muchacho por cuidarlo pagaban 500 dólares había hermanas que se ganaban la vida se habían ido para Panamá eran colombianas y algunas pues no tenían familia y entonces ellas cuidaban eran niños se ganaban si eran mellos se ganaban mil dólares usted sabe cuántos son mil dólares ¿verdad? está a 4.500 por ahí entonces eso le pagaban eso le pagaban pero si se queda en la casa cuidando a los muchachos habrá que reconocerse ¿por qué? porque si cobrara yo hago unas cuentas a veces un poco temerarias ¿no? si a la hermana que cuida la casa le pagan 40 mil pesos diga usted diarios por lavar la ropa 40 más por plancharla 40 más por hacer la comida 40 más ¿y ya va cuánto? ya van 160 ¿verdad? le puedo seguir haciendo cosas porque todo lo hacen ¿verdad? independientemente ahora servicios sexuales exclusivos eso no tiene precio primas cesantías vacaciones pues yo no tendría con qué pagarle a mi mujer ¿cierto? así que será justo que comparta con ella mis bienes claro ¿por qué? porque le estoy reconociendo que es coheredera o sea que tiene el mismo valor y el mismo derecho que yo aunque usted no lo crea por ahí comienzan muchos de los problemas de un hogar ¿por qué? porque el hombre no le da el valor a la mujer adecuado ¿cuánto vale una persona? pues el alma de una persona no tiene precio porque ¿de qué le aprovechará al hombre? ¿de qué le aprovechará al hombre si se granjeara todo todas las riquezas del mundo y perdiera su alma? sujétalo porque una vez tú te partiste la frente en un filo de esos así llore no importa que llore y le advierto una cosa cuando su niño llore si tiene o su nieto no lo saque del templo no lo saque aunque lo miren maluco pero es que yo me salvé porque a mí me sostuvieron en el templo yo nací en la iglesia entonces es importante que nosotros pensemos el valor que nos damos el uno al otro la Biblia dice una cosa estimando al otro como si el otro fuera Cristo eso una versión dice así hay otra versión que dice de pronto usted es la que tiene estimando al otro como a superior o sea que si yo estimo a mi esposa como a superior si yo estimo a mi esposa como a superior la trataré mal o la trataré bien bueno entonces es por eso que la Biblia dice eso verdad mire ahí está en Filipenses 2 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores a el mismo o sea que si yo trato a mis hijos como a superiores a mi esposa como a superior siempre los trataré bien reconoceré su valor y si ellos respetan eso entonces me admirarán por eso y si hay una admiración de una parte hacia otra y el amor y la dedicación de la otra parte entonces eso se complementa ¿y qué habrá? comunicación porque la comunicación incluso en el aspecto hemoafectivo es importante cada familia tiene su forma o su estilo de comunicarse mi esposa ya después de treinta y pico de años casi cuarenta ella ya más o menos sabe cómo pienso yo cómo hago las cosas yo también de hecho una vez a ella y a mis hijos le di un cierta cierta forma en su rostro y yo dije esto no está bien algo les pasa porque sus rostros comunicaban algo y es porque podríamos decir que los gestos la mirada la postura ¿verdad? tienen o envían un mensaje envían un mensaje porque al enviar un mensaje comunican algo de acuerdo a como usted esté parado ¿verdad? usted puede mostrar algo o sea yo por lo general yo nunca si estoy con una hermana que no es mi esposa y ella está allí yo nunca haría esto porque eso está enviando un mensaje ¿cierto? y si yo veo que a mi esposa alguien se le para al lado y le hace esto la quito de ahí usted cree que yo soy tonto porque el que pone la mano así y el sexo opuesto está aquí algo está diciendo son gestos que comunican ¿verdad? mensajes entonces los novios a veces dicen hermano si nada más yo le sobo el cabello no es que yo cuando le sobo el cabello a mi esposa todavía siento electricidad que esas son células muertas si como no entonces la comunicación debe ser frecuente porque la comunicación tiene una frecuencia ¿cuánto tiempo le dedicas tú a comunicarte con tu cónyuge o con tus hijos? ¿cuánto tiempo? pues una pareja de novios por eso en la iglesia mire si usted mira la biblia no hay noviazgo pero nuestra cultura tiene noviazgo y entonces ¿para qué es un noviazgo? para aprender a comunicarse y uno no aprende a comunicarse besándose y abrazándose sino hablando hablando puede construir un proyecto de vida porque para eso es el noviazgo yo tengo un proyecto de vida con mi esposa yo sé para dónde voy y qué quiero hacer a los 65 67 años de pronto mi pensamiento pues se lo he comunicado incluso desde que nos hicimos novios lo primero que le dije vea hermana yo no tengo ni donde caerme muerto eso fue lo primero que le dije así le dije ¿cierto hermana? porque no tenía ni donde caerme muerto créanme el pueblo donde yo ya era obrero porque yo me casé con ella cuando tenía casi 4 años en el ministerio ese pueblo a mí me dijeron que yo me iba a morir de hambre porque lo que había ahí era mosquitos claro habían unas personas pero los hermanos a veces exageran ese pueblo donde te mandaron a ti esos los que hay es mosquitos ahí te van a chupar la sangre y te vas a morir de anemia y no entraba ni 5 de 10 ni 5 créanmelo entonces cuando yo le me le acerqué a la hermana Claridel porque me sentía solo por eso fue que yo me casé porque llegó un punto en que me sentía solo a las 2 de la mañana hacía un frío horrible y yo dormía en un chinchorro sin sábana y sin nada y el cuartico donde yo dormía no tenía ventanas sino un huequito con 3 varillas y por ahí se colaba la helada y yo dije no esto no puede ser así esto no puede seguir siendo así entonces como me sentía solo y no tenía quien me calentara fui a buscar novia y me encontré a la hermana Claridel y claro no tenía ni 5 hermanos y le dije pero hermana yo no tengo nada y me fui un día donde el que después fue mi suegro primero le mandé al pastor para que lo suavizara porque yo le dije pastor hable con mi suegro que no quiere saber nada de mi y entonces el fue y suavizó el terreno y cuando yo llegué yo le dije hombre hermano mire yo quiero hablar con usted yo me quiero casar con su hija como así y no la vas a vacilar yo no yo no vengo a vacilar entonces aquí yo le sirvo a Dios ah bueno y cuando te vas a casar era así como julio yo le dije pues yo voy a intentar antes que se acabe agosto pero si no puedo de aquí a diciembre yo creo que Dios provea porque no tenía nada mire ese mes que me propuse casarme al pastor me dije que mira Fernando allá en misiones nacionales hubo un excedente de dinero y yo pedí 10 mil pesos para ti aquí están y me los dio y aquí está para pisar la cama para casarme y entonces con 10 mil pesos comenzó el negocio pero resulta que el hermano donde fui el juego cuarto más barato en ese tiempo lo hacían 300 mil pesos y yo me fui de atrevido y hermano usted no me podría hacer una camita y él me dijo ¿cómo hace una camita? yo no hago camita yo hago juegos de cuartos juego de salas sí pero usted no me puede hacer una camita a mí es que me quiero casar y dice ven acá ¿tú eres orgulloso? y dice no yo el orgullo me lo comí hace rato me lo tragué hace rato ese orgullo yo me lo tragué hace rato y dice no porque aquí me sobró una madera de un trabajo grande que yo hice la madera estaba bien no estaba usada pero me sobró y dice no y dice bueno yo te voy a hacer un juego de cuartos nocheros cama todo eso un peinador sí hermano y yo asustado y dice ¿cuánto vale eso? y dice no te lo voy a hacer en 25 mil pesos y ya no aquí están 10 entonces porque si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican yo nunca me he preocupado por la plata porque el dueño de la plata es mi papá así que fíjense así comencé a prepararme para casarme me casé un 18 de diciembre con un juego de cuartos que me hicieron por 25 mil pesos y un escaparate plástico ¿sí? con eso nos casamos es que no se necesita más sino la novia y la cama no se necesita más ¿cierto? o usted cree que se necesita algo más no, más nada ¿y tener fe? a la mayoría les da el pulgón dicen en mi tierra el pulgón porque apenas se casa pierden el empleo tres meses parado y entonces tiene que ejercer fe o si no se mueren de hambre pero como dice la Biblia ¿verdad? mira las aves del campo no recogen en graneros ¿verdad? no tejen ni hilan las flores del campo dice pero el Señor sostiene el Señor sostiene si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican ahora yo sí claro con eso no estoy diciendo que yo no deba prepararme claro que sí yo debo estudiar el varón debe estudiar ¿para qué? para que de pronto su mujer no gane más plata que él ¿por qué? porque la tendencia es que si mi mujer gana más dinero que yo tiende a mandarme ¿ah? ¿usted qué cree? ay hermano vea las mujeres con dinero son un problema eso está demostrado siempre tienen más plata que los hombres sí claro se preocupan más por el dinero eso está comprobado eso no me lo inventé yo porque están pendientes mire el hombre es un poco más tranquilo más fresco ¿verdad? más fresco dice él no tiene trabajo y la mujer dice ay que no vas a trabajar espérate 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 deja mirar para ver cómo está la cosa y ella se preocupa más dice no no deja trabajar y hasta a veces tiende a faltarle respeto estás vagando ahí no consigues nada mira los muchachos no tienen nada para comer y el papá puede estar tranquilo y ella está desesperada ¿y por qué cree que Colombia se ha convertido en un matriarcado si no por eso? claro eso no lo digo yo lo dijeron sociólogos psiquiatras sociólogos ¿por qué? imagínense Colombia está lleno de madres cabezas de hogar eso en la Biblia no existe en la Biblia no existe eso porque en la Biblia cuando habla al pueblo de Dios o a los cristianos les habla a unos hombres responsables porque el matrimonio conlleva un compromiso y el compromiso viene por una responsabilidad pero cuando hay una madre que la llaman cabeza de hogar es porque no hay hombre es un hombre responsable porque en la Biblia el hombre es la cabeza ¿y por qué? porque lo hicieron primero y no fue el varón por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón pero el hombre nace de la mujer entonces se balancea la carga pero ambos deben reconocerlo ¿verdad? ambos deben reconocerlo ¿para qué? para poder comunicarse bien para que haya una comunicación clara para que haya una comunicación coherente porque es un igual frente a otro igual eso dice la Biblia le haré ayuda idónea ¿qué significa? un igual frente a otro igual ayudándose mutuamente porque así es que habla la Biblia de esa forma aquí no se vale el machismo no se vale el feminismo sino el cristianismo nosotros somos cristianos y entonces dice maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? imagínese se jugó a la cruz del Calvario y puso su vida por la iglesia se humilló hasta lo sumo dice la Biblia gustó la muerte muerte de cruz ¿para qué? para tener una iglesia una esposa entonces dice así deben los maridos amar a sus mujeres o sea que ahí hay una muestra para que el marido cumpla eso pero la mujer debe sujetarse al marido como la iglesia a Cristo la mujer debe respetar a su marido claro cuando a uno lo aman es más fácil respetar porque el problema comienza cuando no hay amor ¿verdad? entonces hay una forma coherente de comunicarse y esta es por medio del amor que se tiene porque además eso fue el compromiso que se hicieron aquí ¿verdad? uno cuando llegó al Señor y si se casó en el Señor pues más rápido y si no pues usted se convirtió y después su esposa o primero la esposa y después el esposo entonces usted hace un compromiso de mantenerse en la palabra de Dios y en la palabra de Dios ya vimos un un punto y es que como debe tratar el uno al otro o sea como a superior como a superior entonces es importante porque porque vivimos en pareja usted se casó ¿para qué? ¿para que lo amen o para amar al otro? aquí se comprometieron a amarse yo dije yo te amaré por siempre hasta que la muerte no se pare eso sí hasta que la muerte no se pare porque después que te mueras no te seguiré amando es que es el compromiso hasta que la muerte me separe así que si uno de los dos muere yo a ella le he dicho si tú puedes cásate no que no me caso bueno si no se quiere casar es problema de ella ¿cierto? pero yo no le prometo que no me voy a casar si me quedo viudo si no quiero estar solo seguro me casaré así tenga 80 años ¿ah? o usted no cree que uno de 80 años se pueda casar claro se han casado hasta de 90 y ahora uno se puede casar con uno mismo ¿usted no sabía eso? hasta con uno mismo con la mascota se casan usted dirá bueno y tiene razón ese no es el que habla la Biblia ¿ah? pero eso hacen actualmente hay como 25 formas de matrimonio y unas de esas son las que le he mencionado entonces vivimos en pareja porque queremos amar a alguien yo quiero amar a alguien por eso yo me casé porque quería amar a alguien quería mostrar ese amor que Dios puso en mi corazón y que yo tengo la capacidad ¿verdad? de comprometerme a hacerlo porque el amor en una pareja es un compromiso aquí nos comprometimos aquí en una plataforma como esta yo me comprometí cuando el pastor me preguntó amén si prometo ¿ah? ¿y usted cómo dijo? ¿hizo así? no usted estaba feliz el día que se montó aquí ¿verdad? en la pobreza amén en la riqueza mucho más en la enfermedad gloria a Dios pero medio se enferma y dice uy que carga tan dura no en la enfermedad también sea cristiano ¿verdad? hay que ser cristiano entonces uno cuando era novio uno andaba independiente andaba solo pero cuando se casó ya dejó sus propios deseos y sus propias necesidades ¿por qué? porque se comprometió a satisfacer las necesidades del otro y ya las mencioné que tiene una necesidad sexual para eso está el cónyuge que tiene frío si dos uno se enfría el otro lo ayuda a calentarse si uno se cae el otro lo ayuda a levantarse eso es solidaridad ¿verdad? entonces los deseos propios y las necesidades se sobreponen a la independencia y a la libertad y a la libertad personal porque si usted es casado ¿cómo quiere andar solo? eso es raro porque uno se casó para no andar solo usted sabe por qué vino el diluvio porque los hombres los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y se casaron con ellas pero esa no es la razón para casarse porque el uno sea bonito y el otro también ¡ay! que pareja tan bonita de eso no se trata que pareja tan bonita y no se soportan el uno al otro porque una mujer hermosa apartada de la razón es como el un zarcillo de oro en la nariz de un cerdo eso dice la Biblia y mejor es vivir con un bocado de pan duro que con una mujer rencillosa en una casa con goteras así dice la Biblia también y créanme lo que yo he vivido en una casa con goteras no se puede dormir porque yo una vez dormí en una casa que tenía goteras y me caía la gota aquí y me caía la gota aquí pan pan y rodé la camita que tenía una camita de lienzo y entonces la gota me caía acá pan 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 y la rodé para acá y entonces la gota me caía pan 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 y eso sí suena duro en la oscuridad así en el silencio de la noche a las dos de la mañana una gota de agua eso suena durísimo no te deja dormir y si no te cae aquí te cae aquí y si no en la pierna y pruebe para que vea que una gota en la pierna no lo deja dormir entonces es mejor vivir en una casa con goteras que con una mujer problemática apartada de la razón entonces cuando uno se olvida de la independencia de cuando era soltero de la libertad personal y dice no, no es que yo tengo derecho a tiempo de soledad no, si tú te casaste ¿quién dijo que tú tienes derecho a tiempo de soledad? si la Biblia dice que no deben de separarse a no ser de mutuo acuerdo y para orar porque yo estoy hablando desde un matrimonio cristiano ¿verdad? entonces tengo una responsabilidad y es de hacer feliz a mi cónyuge esa es mi responsabilidad por eso ¿qué hago? como Cristo hace con la iglesia ¿verdad? dice que la santificó la lavó en el lavacro de la palabra la compró con su sangre ¿y para qué? para tener una iglesia propia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante eso quiere decir que si ella se arruga depende de cómo la trato yo ¿verdad? es posible que algunas mujeres a los 40 años ya estén arrugadas por la preocupación entonces dice ah pero es que ya esta mujer está vieja ¿y quién la arrugó? yo conocí una vez que que uno había una reunión de parejas y entonces alguien dijo no pero es que ya esos hombres viejos y huelen a feo y se paró una hermana y dijo pero el mío no huele a feo ¿y por qué no? dice porque yo no lo dejo que se ponga oloroso a feo ella se preocupaba para que él no le era feo yo no sé si lo bañaba dormido o qué pero pero ella no lo dejaba le era feo yo vi una pareja de ancianos él tenía Parkinson ya estaba así todo tembloroso y lo fui a visitar con un pastor hermano mío me dijo acompáñame y lo acompañé y entonces salió el anciano todo tembloroso así y cuando ya terminamos de visitarlo él quiso irse con nosotros al pueblo porque era en una finquita y entonces la esposa le dijo no 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 espérate espérate así no te vas porque tenía un suetercito viejo y se fue para allá adentro sacó una camisita planchadita bien buena le dijo no no cámbiate ese sueter maluco y le puso la camisa bonita lo peinó ella lo peinó y lo puso bien simpático al viejito y cuando se iba espérate espérate y ella misma le dio un besito yo me quedé sorprendido oiga que yo todavía a los 85 años y con Parkinson tenga a alguien que me soporte y que me dé un besito antes de irme eso es mucha ganancia porque lo más triste es estar viejo y solo pero por qué tengo que llegar a la vejez solo pues a menos que la muerte sorprenda a mi cónyuge pero si no no tengo por qué llegar solo a la vejez y menos casado y abandonado ¿por qué? porque no me soporto ni yo mismo es que entre más viejo me pongo peor pero si tú eres cristiano es que este viejo terco no deben decir eso de ti cuando estés viejo que eres terco la terquedad es pecado o porque usted cree que a Saúl le quitaron el reino por obstinado por terco y se lo dijeron que la obstinación es como la rebelión y como la idolatría entonces yo aspiro a no ser un viejo terco ni a que mi esposa sea una vieja terca dos tercos imagínate cómo se entienden dos tercos les pasaría como la pareja que iba en una bicicleta de doble pedal iba así iba subiendo hermano la loma del balso hermano la de las brujas no sé pero iba en esa bicicleta así usted sabe que las personas aquí en Medellín les gusta la bicicleta y las lomas se la suben así y bueno ese hombre iba así y esa bicicleta que no llegaba a la cima y ya casi que la y llegó al final ahogándose ese pobre hombre y dice uy mija casi que no llegamos y dice la esposa y mijo y eso que yo venía frenando ella traía la bicicleta frenada y el pobre hombre que no llegaba no no esto aquí ambos tenemos que darle pedal ambos tenemos que darle pedal verdad y una de las habilidades importantes en la comunicación es saber expresar los sentimientos porque recuérdense que hay una necesidad hemoafectiva yo debo saber expresar mis sentimientos hermano que yo no sé oiga y cuántos años tiene casado veinte y no ha aprendido si no sabe aprenda todavía puede aprender yo tenía un papá que no se dejaba ni tocar pero yo aprendí cierto hermano de vez en cuando le digo que está hermosa si claro le doy un abrazo verdad y de verdad que el otro día alguien me dijo tu esposa está poniendo vieja así pero una vieja bonita yo no sé que le veo no yo sí sé que le veo claro yo le digo señor dame ojos para ver la hermosa y yo no sé si estoy ciego pero el señor aquí dice que el que ve muchas cosas y no advierte que abre los oídos y no oye quien es ciego como mi escogido yo estoy ciego pero para el mundo yo estoy ciego pero para las demás mujeres es más una vez una anciana que tuvo ella era evangelista ella era prima sobrina del hermano domingo zúñiga no sé si han escuchado de él de uno de los primeros predicadores nuestros muy buenos y yo iba con una sobrina de él y ella me había convidado a evangelizar allá en cartagena y veníamos en un bus íbamos por la orilla de la playa de cartagena porque la cárcel queda por allá por la ciudad vieja y entonces en la buseta se montó una muchacha con una tanga más chiquitica venía sin más nada hermano claro uno tiene la mala costumbre de que el que se monta uno mira para ver quien se monta y cuando se montó la muchacha yo que voy a saber que viene así y volteo así y la hermana venía aquí y me venía observando y cuando ves que yo hago así me dicen hermano Ferna uff hermano Ferna hermano Ferna en este tiempo hay que tener los ojos crucificados mi hermano crucificados mi hermano si porque como hace uno usted va en una buseta y hace así y ve un escote y hace así y ve una minifalda y hace así y ve un pantaloncito caliente entonces tiene que crucificar los ojos cierto pero para afuera pero para adentro tengo que abrirlos bien para saber que tengo en la casa y para entonces cumplir con la necesidad afectiva y la necesidad afectiva la cumple hasta Dios una iglesia sin mancha ni arruga para presentársela a sí mismo una iglesia que le dice te amo usted no oyó ahorita como cantaba o como cantábamos y a veces cantamos y que te amo Jehová fortaleza mía roca mía estamos piropeando al señor verdad bueno porque hay una relación y hay unos sentimientos y hay unas emociones y esas se expresan porque por eso es que yo a veces digo aquí venimos a alabar al señor mire más que a buscar algo venimos a traerle algo al que amamos le traemos ofrenda le traemos alabanza le traemos un versículo una porción bíblica le traemos aquí no venimos a buscar mire cuando yo le traigo a él él se encarga de mis necesidades claro que sí sino que a veces nos han acostumbrado es a pedir pero el que pide es un niño no ha crecido usted no ve al nieto que todo lo que quiere es llorando es que él no sabe hablar como quiere usted que hable si él no sabe hablar llora todo él lo hace llorando porque no sabe hablar entonces como pretende usted hay que hacer un curso yo no sé si habla francés o inglés o que es lo que él dice pero si usted lo observa el español del nuestro no habla eso si llora entonces la mamá tiene que aprender a saber por qué llora y mientras descubre por qué llora hace un escándalo hermano y claro él mete presión porque él no es tonto él es más vivo uy hermano no hay un niño ningún niño es tonto si tú te dejas te manipula porque él sabe que tú corres ay cállate cállate que hay que ir a la gente y entonces él se da cuenta y por eso llora más cuando quiere que lo saquen llora más entonces tú no lo saques que escuche la palabra de Dios ah que no se le queda hombre como que no que si se le queda se le queda hermano si yo crié dos en un templo no es que yo viviera en un templo y crié dos y yo si sabía a cierta edad que si sabía de hecho una de mis la hija mía la mayor más astuta tenía como tres años y una vez estaba con el brazo y que ay 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 y yo dije ay ya los hermanos le descoyuntaron el brazo a mi hija yo les tengo prohibido que la carguen porque había unos hermanos que la alzaban así con el brazo y yo decía mire no hagan eso a veces me descuidaba y así que un día que mi hija te dije ay y ya llevaba dos días y no le encontrábamos nada y no había plata para llevarla al médico ay y yo ay que le habrá pasado a mi pobre hija y yo señor muéstrame que le pasó y el señor me dijo ofrécele algo que a ella le guste que no te lo va a rechazar del lado que tiene el brazo malo y busqué la forma hermano y me le fui del lado que no se podía hacer otra cosa y le ofrecí algo que a ella le gustaba así y estiró el brazo y que ay sin vergüenza no tienes nada buscaba atención y hay adultos que buscan atención y si usted no lo descubre su esposo quiere atención y usted se pone brava o su esposa quiere atención porque usted no le ha dicho que la ama usted no le ha dicho que está bonita usted no le ha dicho que esos zapatos nuevos oye como se le ve el pie bonito ah porque usted se imagina es el pie que lo tiene así anchote maluco pero no míreselo con el zapato para que se le ve bonito ah y dígale oye que zapatos más hermosos porque se pasa adelante usted tres veces y hace la falda así y no se da cuenta usted que la falda es nueva hombre y entonces ay mira todo el mundo se dio cuenta en la iglesia que estaba estrenando y mi cónyuge no se dio cuenta que triste ah o cuando usted llega a la casa y dice oye ya cambiaste el mueble verdad y te diste cuenta porque las mujeres son expertas en cambiar el mueble el florerito la seque no se eso si acá si dura una semana una cosa en su puesto eso es un récord pero y por qué lo hace para llamarte la atención hermano a ver si tú estás pendiente pero como tú no te das cuenta llega el día llega el día en que se cansa y te manda a dormir por eso es que se están divorciando que no tenga razón de pronto no tiene razón ¿quién es la culpa? no la culpa es de ella la culpa es tuya entonces principal principal recurso para expresar los sentimientos la comunicación ¿verdad? es en una relación en la que la intimidad y la complicidad emocional son esenciales ¿qué es intimidad? cercanía no se preocupe intimidad es cercanía busque un diccionario para que vea cercanía profunda eso es intimidad sino que uno a veces le cambia el nombre a las cosas porque le da pena mencionarlas por su nombre entonces yo le invito en esta noche a que analice cómo se comunica usted con su pareja cómo se comunica usted con sus hijos cómo va la relación después de 5 10 15 20 años y póngase en el pensamiento que ese negocio es hasta que la muerte nos separe y que entre tanto que llega la muerte yo me voy a preocupar por amar a mi cónyuge la voy a amar porque eso fue lo que yo me comprometí a hacer eso no depende de si es bonita o no es bonita la belleza es relativa hay unas arruguitas bonitas ¿verdad? es que ya se puso viejita bueno ¿quién la puso viejita? así que en esta noche yo le invito si no ha comenzado comience porque todos todos no me diga que no todos tenemos necesidades emocionales todos tenemos necesidades afectivas todos todos necesitamos que algún día nos diga que nos aman necesitamos que algún día nos diga que que nos vemos bien ¿verdad? hermanos si está jorobado bueno dígale que tiene una joroba hermosa pero dígame usted si usted tiene un hijo cabezón usted le dice ¡hey cabezón! no dice oye pero que cabeza más bonita tiene mi hijo oye salió como la del abuelo así con chibolos raros así porque ¿a quién salió? alguno tuvo que salir en la familia de pronto usted nos da cuenta y tiene la cabeza cuadrada y él la sacó cuadrada a usted y usted nos dice oye pero que cabeza tan cuadrada tiene mi hija oye ese hijito salió como yo bonito entonces yo le invito hermano yo le voy a decir una cosa en el cielo no va a haber matrimonio así que hay que disfrutar el de aquí porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento y que uy que arrepentimiento tengo no la traté bien pues en el cielo no la va a poder tratar bien porque seremos como los ángeles dice la Biblia entonces si usted no sabe aprenda mientras esté vivo todavía puede aprender es posible que yo no sabía decir te quiero pero yo aprendí es posible que yo no sabía tantas cosas que no sabía porque hermano mire usted puede leer si usted está buscando casarse usted que me está oyendo por allá por la red o aquí hay alguno que está planeando casarse usted no sabe nada del matrimonio puede leer 50 mil libros cuando se case la realidad será otra haga su propio libro todavía está a tiempo entonces maridos amad a vuestras mujeres mujeres respeten a sus maridos someteos los unos a los otros en el temor de Dios bendito sea el Señor yo espero que esta reflexión le ayude en algo para que usted termine su carrera con gozo amén porque ya le dije los primeros hombres se casaron con las mujeres los hijos de Dios con las hijas de los hombres solo porque eran bonitas y que dice se llenó la tierra de violencia verdad se llenó la tierra de violencia la maldad se multiplicó la maldad se multiplicó y Dios dijo raeré al hombre de sobre la faz de la tierra enviaré un diluvio y sabe como será la venida del hijo del hombre como en los días de Noé usted no ve que la maldad se está multiplicando usted no ve que la violencia ya en este país no se aguanta y no solo aquí en Estados Unidos en el África en Europa tan civilizados ellos verdad pero tan violentos también y por qué porque los núcleos familiares están colapsando y por qué porque no se están casando por las razones adecuadas pero usted y yo somos cristianos y si usted no se casó por las razones adecuadas todavía puede pedirle al Señor que lo ayude y que le muestre cómo enderezar la senda porque eso sí el Señor tiene una solución para su matrimonio si está pasando por alguna dificultad ¿quién sabe más de matrimonio que el Señor? nadie el psicólogo no sabe más que el Señor vea usted puede ir donde un psicólogo pero si usted no tiene la voluntad a usted de cambiar eso va para abajo porque no es con ejército ni con fuerza es con mi espíritu dice el Señor entonces Dios por su espíritu nos puede ayudar ¿a qué? a cambiar nosotros ¿verdad? y cuando cambiamos ponemos en práctica los principios cristianos y si hay principios en una familia en esa familia habrá comunicación en esa familia habrá amor en esa familia habrá solidaridad en esa familia habrá paz paz y si hay paz hay comunión con Dios póngase de pie vamos a darle gracias a Dios Señor Jesús te damos gracias por tu buena voluntad por tu grande amor Señor gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios